Hola, ¿cómo están mis amigos? Un saludo aquí nuevamente a Aurelio Moreno desde Milwaukee, New Wisconsin. ¡Bienvenidos! ¿Qué le espera ahora al árbitro, al veterano Tony Wicks? Tony Wicks ha estado envuelto en muchas controversias últimamente, particularmente en el hecho de que está deteniendo las peleas de forma prematura. La última fue el pasado 6 de enero, el combate entre Virgil Ortiz Jr. y Frederick Lawson. En el primer asalto, faltaban 40 segundos para que terminara el primer asalto, el árbitro Wicks detuvo el combate de manera prematura. Esta decisión no le convenía absolutamente a nadie. Quizás lo único que le convenía era Wicks. Vamos a examinar eso un poquito más adelante. Ortiz venía de 17 meses de para, de inactividad. Estaba haciendo su debut en la categoría Jr. mediana a 154 libras. Él no podía ser a 147, subió a 154, tenía un problema de salud, debutaba en 154. Era una pelea que a todas luces era cómoda. Lawson era el underdog, él era el amplio favorito. Lawson estaba confiado de que podía dar una sorpresa. Era una pelea interesante. La gente había pagado, señores, para ver esa pelea. Estaban ahí para ver a Virgil Ortiz y de repente, en menos de tres minutos se acabó todo porque Wicks decidió que la pelea no podía, que no podía. Ortiz aparentemente, aparentemente habría lastimado con un jab a Lawson. Lo habría llevado contra las cuerdas. El oso se estaba cubriendo, le tiró una andanada de golpes, una ráfaga de golpes, pero en realidad no estaba mal. No estaba herido, no estaba en malas condiciones. Sin embargo, Wicks, que tiene 67 años, no está tan viejo. Él detiene el combate. Todo el mundo entonces sale a criticar a Wicks de que había detenido el combate de forma prematura. Lo mismo había pasado hace un par de meses atrás, cuando recuerden que tuvo la pelea de Romero contra Barroso. Barroso estaba arriba en todas las las venezolanos Barroso. El viejito era oxidado, un poco calambrado, un poco tieso, momificado, pero le estaba ganando a Romero. Lo había derribado incluso. Y en el noveno asalto, Wicks hace lo mismo. Detiene la pelea cuando Romero tuvo un buen momento. Barroso no estaba en malas condiciones. Varias cosas se desprenden de esta. Wicks trató de explicar su decisión a través de un poster, el posteal, o sea, escribió algo en Facebook, creo que fue en Facebook, diciendo que la Comisión Atlética del Estado de Nevada habría tenido un informe médico del Lawson, que le habían hecho un examen previo a la pelea y le habían descubierto un aneurisma en el cerebro. Que le habían hecho dos exámenes, dos scans en el cerebro y los dos habían revelado un aneurisma. Lo cual, señores, si un boxeador tiene un aneurisma, no lo dejan pelear. No lo dejan pelear. Pero que después vino otro examen y indicó que no, que no tenía aneurisma, que estaba, que le habían dado la luz verde para pelear. Teniendo eso en mente, dice Wicks, él no se quería arriesgar a que Lawson sufriera una lesión grave en esta pelea. La Comisión del Estado Atlético de Nevada, de la OIA, todo el mundo ha dicho que esto no es cierto, que este profesor estaba, le habían dado la luz verde para pelear y no tenía ningún problema médico y que Tony Wicks entonces había actuado mal. Un par de analistas han dicho que Wicks debe retirarse. Debe retirarse. Sean Porter dijo que Tony Wicks está obviamente declinando, ya no es el mismo de antes. Mientras que este ex campeón mundial, este fue el más serio, la acusación más seria de Paul Malignani, dijo que quizás Tony Wicks está apostando en las peleas. ¿Ustedes creen eso? Entonces sería serio, grave, que se descubra que Tony Wicks está apostando en las peleas. Esto lo dijo Paul Malignani, esto no lo estoy diciendo yo. Otros se han dicho que obviamente está declinando. Lo cierto es que estas dos peleas, claramente Wicks deberían de pelear antes de tiempo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que Wicks de verdad detuvo esta pelea antes de tiempo? ¿Ustedes creen que Wicks tiene razón? ¿Ustedes creen que Wicks está apostando? ¿Ustedes creen que Wicks debe retirarse? ¿Qué debe pasar con Wicks? Malignani es una pelea importantísima, que no sé, un ejemplo, que en la próxima pelea, no sé, Canelo con Benavides. Entonces, sea Wicks el árbitro y en un momento Canelo le meta un jab a Benavides y Wicks para la pelea. Terrible. Esto es verdad serio, de verdad, de verdad serio y hay que tomarlo en consideración. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Está Wicks acalambrado, momificado, un poco oxidado con el rumbo. Yo lo he visto tembloroso. ¿Qué le pasa? ¿Momificado, tieso? ¿Ustedes qué opinan? Aurelio Moreno, gracias.